TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias Uno. Con gran alegría los ultepequenses celebraron el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ceremonia cívica que contará con la participación de escuelas del municipio, misma que estuviera encabezada por el alcalde de Zultepec, José Iván Díaz Flores. En el marco de este evento, Díaz Flores promulgó el Bando Municipal 2015, que con un total de 11 títulos y 104 artículos, responde a la realidad social, privilegiando un entorno de respeto para la ciudadanía. Hoy, difundir el presente Bando Municipal, bajo el marco del 98 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917. La publicación del documento oficial garantiza la sana convivencia de las familias, quienes deberán participar directamente con cada una de las reglas expedidas para su cumplimiento, por lo que respaldado de su comitiva, llevaron a cabo la fijación de bandos en puntos principales de la cabecera. Entre los artículos más relevantes del Bando destaca el impulso de tranquilidad pública, la protección y respeto a los derechos humanos, como fuera la ocupación de la administración desde el inicio. No hubo modificaciones, como ya lo comentaba, definitivamente fue el mismo Bando 2013, 2014, 2015, porque le pareció muy bien a toda mi ciudadanía del municipio de Zultepec, que inclusive, vuelvo a repetir, nos felicitaron de varios municipios, les gustó precisamente de cómo tenemos elaborado nuestro Bando Municipal. Será en este último año que el trabajo del Ayuntamiento seguirá siendo constante, como lo demuestra la realización de obras. Tenemos ya varias gestiones que se estuvieron haciendo desde el 2013, el inicio de mi administración, gestiones que ahorita ya se le dio seguimiento a esas gestiones, tanto de nuestro gobierno federal, estatal, y obvio con nuestro trabajo y aportación del gobierno municipal, y ahorita hemos tenido ya la respuesta, inclusive de 13 obras, y la más alta de la inversión es la pavimentación de Zultepequito al Cristo, al Rincón del Cristo, de esa región que son 60 millones de pesos. Edificaciones que pronto se verán cristalizadas, gracias al apoyo del gobierno mexiquense. Yo aprovecho este espacio para agradecerle a nuestro señor gobernador, a nuestro presidente del gabinete de la región 6, Iztapán de la Sal, el licenciado Alfredo Torres Martínez, por este respaldo, por este apoyo, porque el licenciado Alfredo es el que está aquí al pendiente, no tan solo de Zultepe, de estos 15 municipios que componen de esta región 6, Iztapán de la Sal. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.